El mercado inmobiliario de China se mantuvo estable en gran medida en el mes de diciembre. La Administración Nacional de Estadísticas de China informó el jueves que los precios de las viviendas cayeron levemente en las principales ciudades en medio de severas restricciones de compra. Los precios de las nuevas viviendas en las ciudades de primer nivel se mantuvieron estables durante el periodo de noviembre-diciembre, mientras que los precios de las viviendas de segunda mano cayeron un 0,1%. Por otro lado, el mercado inmobiliario en las ciudades de segundo y tercer nivel está mostrando signos de repunte. Los precios de los nuevos inmuebles residenciales han aumentado un 0,6% en las ciudades de segundo nivel y un 0,5% en las de tercer nivel en comparación con el mes anterior.